Hoy te platicaré de un operativo contra la maña colombiana en Michoacán. Grupos delictivos mexicanos han comenzado a usar en sus enfrentamientos drones cargados de explosivos. Esto ha sido posible, según reportes del gobierno federal, debido a que cárteles mexicanos han comenzado a contratar a expertos en la materia provenientes de Sudamérica. Este domingo, soldados y policías de Michoacán detuvieron a una presunta banda de colombianos a quienes acusan de elaborar explosivos para ser montados en drones de un grupo delictivo mexicano. Tras su captura, el municipio de Buenavista se volvió escenario de una serie de narcobloqueos. En este video te platicaré de estas detenciones y de los bloqueos recientes en Buenavista, Michoacán. Bienvenidos a Caporal del 8 de octubre. ¡Comenzamos! Los narcobloqueos regresaron a Buenavista, Michoacán, tras una serie de detenciones hechas por el ejército mexicano. Sobre lo que ha ocurrido hoy hay mucha desinformación y voy a comenzar por lo que es rumor y no está confirmado, por lo que existe una alta probabilidad de que sea información falsa que encontrarás fácilmente en internet, principalmente en cuentas de redes sociales. Te presento, te muestro a Eladio Cisneros Meneras, alias La Sirena. Según declaró Hipólito Mora, recordarás, un ex líder de autodefensas, declaró en una entrevista que La Sirena le declaró la guerra a Hipólito Mora mismo, luego de que reveló a la Secretaría de Gobernación la ubicación de varios de sus narcolaboratorios. Por ese motivo hay gente que sospecha que quien mató a Hipólito Mora fue precisamente La Sirena, quien en el año 2014 fue detenido, acusado de múltiples homicidios en Buenavista, acusado también de ser jefe de Plaza de los Viagras en La Ruana desde el año 2018, señalado de ser jefe de los narcolaboratorios de Cárteles Unidos y lo consideran también el principal responsable de coordinar las extorsiones a productores agrícolas, también secuestros, robos y ejecuciones. Bueno, en redes sociales en este momento hay videos y publicaciones que han reportado la reciente detención de La Sirena, incluso que fue abatido en enfrentamientos. Hay sobre los bloqueos registrados en Buenavista, hay quien afirma que estos fueron, los bloqueos que hubo hace unas horas, fueron en reacción a la detención de La Sirena, de tal forma que te puedo asegurar que esta es una información no confirmada y está en calidad de rumor de muy baja credibilidad. No acostumbro a desmentir cosas que yo no he dicho, desmentir cosas que han dicho los demás, pero en este momento está corriendo mucha desinformación sobre este tema. De hecho, si entras a redes sociales y buscas La Sirena Detenido, verás que hay videos, que hay artículos, publicaciones en redes de que fue detenido y abatido hace algunos meses, por lo que estarían hablando o están hablando varios de su segundo asesinato, o de su segundo abatimiento o de una nueva detención. Ahora bien, ¿qué sí está confirmado? Te muestro ahora en pantalla imágenes de unas personas detenidas y parte de lo que les aseguraron. Los capturados son ocho hombres de origen colombiano que según las autoridades ingresaron ilegalmente a México. A estas ocho personas les aseguraron esto. Artefactos explosivos diseñados para ser usados por drones, un arma corta, 16 cargadores y 1040 cartuchos útiles. Según los primeros reportes de las autoridades, estas ocho personas se dedicaban a fabricar explosivos para ser usados por drones, para ser incorporados a los drones, y los estaban haciendo para un grupo delictivo asentado en Michoacán. Las detenciones fueron hechas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal en la comunidad de Catalinas, en el municipio de Buenavista. A muchos les ha llamado la atención estas detenciones de colombianos. Sin embargo, si has seguido a detalle los videos que te he traído a este canal, seguramente no te resultará del todo ajeno este fenómeno. Pues recordarás, por ejemplo, este reporte que te traje el pasado 10 de agosto. Te muestro la imagen del video que te traje esa fecha. Cuando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer un plan para identificar y para neutralizar los drones que usa la delincuencia organizada, para lo cual reveló que Michoacán es uno de los estados en los que más han detectado drones cargados con explosivos en manos de cárteles. También te platiqué del cómo cárteles mexicanos han contratado a ciudadanos extranjeros provenientes de Sudamérica, expertos en la elaboración y el manejo de explosivos mediante el uso de drones. Bien, tenemos desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se han identificado el empleo de drones. Pondría el ejemplo Jalisco, Michoacán. Ahora, andan o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas personal con implementos o artefactos antidrón, que lo que hace es neutralizarlo y hacer que baje o que no pueda tener acceso al área donde se quiere resguardar. Y también con estas tropas anda personal especialista en explosivos que desde en el momento en que se identifica algún artefacto explosivo, pues ellos son los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño. Tenemos canal de WhatsApp. Te invito a que te sumes al canal de WhatsApp del Caporal. Encuentras el canal en la pestaña de... ¿Cómo se llama? Noticias, actualizaciones, novedades. Ya me acordé. Novedades. Y ahí te aparece la opción de canales. Busca el Caporal. O bien, en la descripción de todos mis videos o en el comentario fijado, encontrarás la liga. Le das clic desde tu celular y te abre el WhatsApp y te sumas, te podrás sumar a este espacio en donde estoy generando contenido exclusivo para los que me están siguiendo y me están acompañando por WhatsApp. Es por este, justo por este antecedente que te acabo de compartir que no sorprende del todo la detención de estas ocho personas en Buenavista. Lo que así sorprendió fue que tras las detenciones, hombres armados salieron a las calles a incendiar vehículos sobre la carretera que comunica Apatzingán con Aguililla a la altura de municipios como Huetamo, Buenavista y Apatzingán con comunidades afectadas como Catalinas, División del Norte, Santana Amatlán y San Juan de los Plátanos. Por estos narco bloqueos intervinieron elementos de la policía estatal, del ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, las autoridades solamente reportaron la liberación de la vialidad pero ya no hubo más detenidos. Lo que verás a continuación es un video tomado en aquel momento, justo en el momento de los bloqueos. bloqueos, te lo muestro. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte y regreso con tema electoral. Buenas noches. Tenemos encuesta ya a la gente que está en este momento. Ah, se me atravesó nuevamente la cortinilla. Tenemos encuesta a los que están siguiendo esta transmisión en vivo. ¿Pueden votar en este momento? Creo que hay mucho que reflexionar de esta pregunta. No nada más por lo que está ocurriendo en estos momentos, sino también el trasfondo que esta tiene. La pregunta es, ¿Crees que las mujeres gobernarán mejor que los hombres en México? Y son tres las respuestas. Sí, no, gobernarían igual. Estas son las opciones. En este momento que estoy haciendo la lectura de la pregunta y de las opciones, van de la siguiente forma. La opción sí, que es la que va en el primer lugar con los votos, lleva el 60%. No, tiene el 18%. De hecho, ya el sí bajó al 59%. Y gobernarían igual, tiene el 23%. Sin embargo, todavía pueden votar si están siguiendo la transmisión en vivo. Y si no, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esta pregunta la he querido traer debido a lo que vamos a ver en el 2024 en la renovación de las gubernaturas. Para empezar, para empezar, en la renovación de la presidencia. Nunca antes en México habíamos tenido una tan alta probabilidad de ser gobernados por una mujer. Las cosas se perfilan para que, al menos así parecen, para que tengamos una presidenta en el 2024. Dado que las punteras son mujeres. Y el que está en tercer lugar, según la encuesta del diario El Universal, que es la más reciente que hemos tenido, si mal no recuerdo, está Samuel García. Y en cuarto lugar está Eduardo Verástegui. Pero están en un muy lejano tercer lugar. Y en un muy lejano cuarto lugar. De tal forma que, no es secreto, las candidatas son Claudia Sheinbaum, o van a ser Claudia Sheinbaum, por parte de Morena y Xochitl Galvez, a menos de que ocurran causas de fuerza mayor que modifiquen estas proyecciones. Y, por lo tanto, nunca habíamos estado tan cerca de ser gobernados por una mujer. Bueno, resulta que en México hemos tenido bastantes batallas justo para que las mujeres ocupen más cargos, más cargos públicos y cargos relevantes. A lo largo de los años han habido muchas resistencias por parte de partidos políticos, por parte de políticos mismos, para que las mujeres lleguen a cargos de importancia. Y hemos visto un montón de cosas, pero bastante, bastante reprobables, como, por ejemplo, en su momento, las llamadas Juanitas. Recordarás, en alusión a Juanito, fue un candidato, es otra historia, pero, pero bueno, las llamadas Juanitas se les llama así a esas mujeres que eran propuestas como candidatas para presumir de dientes para afuera por parte de los partidos que sí traen a mujeres en sus fórmulas, pero una vez que llegaban al cargo, las obligaban a dejar el cargo para que su suplente hombre asuma la titularidad del mismo. A ellas se les llamó, se les decía, Juanitas por el hecho de renunciar para que quede un hombre. Juanito viene justo de un personaje de la política en la Ciudad de México que hace aproximadamente 20 años ya en Iztapalapa, fue en un problema allí que hubo en el PRD, López Obrador acordó con esta persona, con Juanito, a que se lance de candidato y que una vez que gane decida declinar para que quede una mujer. Entonces, así fue como sucedió y finalmente se quedó este mote por esta práctica. Juanito que ya incluso a cada sexenio, bueno, cada renovación de la presidencia manifiesta su interés por ser candidato a la presidencia y este 2024 tampoco ha sido la excepción. Ya hace unos meses, unas semanas, manifestó su interés por ser presidente de la República. Pero bueno, esa es otra historia bastante interesante, ya la he platicado en otros momentos con todo lujo de detalles de lo que ocurrió en aquella ocasión. Si quieren que lo vuelva a retomar y que lo vuelva a platicar, escríbanme y en otro video refrescamos la memoria. Hemos visto varias cosas, por ejemplo, también en donde quedan familiares de los políticos, en donde quedan familiares de los políticos y si bien no asumen la titularidad los familiares, los familiares hombres, quedan las mujeres pero co-gobernando con sus esposos o cuando dicen no pueden quedar los hombres y lo que hacen es al revés. Vaya, en un sentido muy similar designan a una mujer. Tenemos, por ejemplo, en Guerrero que no quedó Félix Salgado Macedonio y entonces quedó la hija y actualmente al momento de gobernar Félix Salgado está muy cercano a la actual gobernadora para llevar precisamente esta administración estatal y muchísimos casos. Yo recuerdo hace algunos años en el lugar de donde soy originario el PRI me acuerdo muy bien el PRI presumía el PRI primero el PRI presentó para candidato alcalde a un hombre y el el Instituto Electoral del Estado de Veracruz me acuerdo que todavía creo que todavía era Instituto Electoral bueno el nombre obligó al PRI a cambiar a su candidato y a poner a poner a una mujer entonces lo que hizo el PRI fue poner de candidata a la esposa a la esposa del alcalde en esa ocasión y lo que empezaron a decir fue a poner publicidad diciendo el PRI se preocupa por las mujeres y por tal motivo pone como candidata a una mujer lo cual me resultó preocupante una burla porque el verdadero interés del PRI era poner un hombre y fueron obligados por el Instituto Electoral Estatal a poner a una mujer y para medio tratar de aguantar el el jalón de orejas pusieron a la esposa del alcalde y salieron a presumir que el PRI si se preocupaba por las mujeres y ponía a una como candidata a una mujer hemos visto muchas cosas no nada más en el tema de mujeres sino también de otras minorías por ejemplo hemos visto a políticos haciéndose pasar por por migrantes por integrantes de las comunidades comunidades indígenas de la diversidad sexual en fin de muchísimas cosas para tratar de quedarse con un cargo público o con una con una candidatura estamos en medio de esta batalla estamos en medio de esta de este avance para darle más espacio a las mujeres y el instituto nacional electoral está perfilando ordenar para el próximo año para las elecciones del 2024 que los partidos políticos postulen a cinco mujeres en las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno que van a estar en juego el próximo año es decir para quedarme con el ejemplo del PRI el PRI estará obligado independientemente si va con alianza o no pero el PRI estará obligado a proponer de los ocho candidatos para las ocho gubernaturas deberán cinco de ser mujeres y tres deberán ser hombres en cuanto a gubernaturas y considerando también la jefatura de gobierno estamos hablando de cinco mujeres con cuatro hombres son nueve cargos públicos ocho gubernaturas y una jefatura de gobierno así estarán obligados los partidos políticos así estarán obligados también Morena las entidades que van a renovar sus gubernaturas son Jalisco Puebla Morelos Yucatán Tabasco Guanajuato Chiapas y la ciudad de México estos serán las que lo que va a estar en juego y la configuración que deberán tener precisamente para tratar de tener un equilibrio en género en las gubernaturas que haya o sea pretende pretende las autoridades electorales que haya la misma cantidad de gobernadores hombres y de gobernadoras mujeres para a raíz o tras el resultado de las elecciones del próximo del próximo año esto es esto está apenas en un modo de propuesta tendrán que ser todavía analizado tendrá que ser votado esperaremos las reacciones de las mismos de los mismos partidos políticos las resistencias de las personas que resultarán afectadas ya han habido casos por ejemplo en donde cuando dicen ah bueno para el estado de México el año pasado lo vimos levantaron la mano levantó la mano Eugenio Martínez levantaron la mano varios hombres pero de pronto dicen a ver en las mismas autoridades electorales dijeron en Coahuila deberá de ser bueno si en Coahuila optas por un hombre en el estado de México deberá de ser una mujer si en el estado de México optas por un hombre en Coahuila deberá de ser una mujer y si estos partidos en sus dos entidades tienen la mano levantada ya sea dos hombres o dos mujeres pues primero en la interna están a la expectativa de si les va a tocar o no les va a tocar primero por razón de género y ya después por simpatías con con los militantes o incluso a veces no definieron los estados hubo por ejemplo caso del estado de México los morenistas que tenían la mano levantada los morenistas hombres cuando se enteraron que Morena iba con un hombre para Coahuila entonces dijeron ya me afregué sin importar si estos eran tenían la simpatía con la militancia trabajo avanzado etcétera porque pues allá ya se definió y acá va a tocar una mujer y ya no me va a tocar a mí después hubo ahí ciertos ajustes estuvieron platicando pero justo justo es parte de lo que se va a ver en los próximos meses del cómo van a estar definiendo a las candidaturas y que ya no nada más interviene el factor qué tan conocido eres qué tanto has hecho en el partido qué tanto en fin qué tanto te reconoce en la trayectoria sino también de en tu entidad va a tocar un hombre o le va a tocar a una mujer o en las otras entidades si se tardan en definir en tu estado pero si en todas las demás ya definieron pues te amuelas porque si los otros ya definieron pues te va a tocar a ti la otra la otra parte si los demás dijeron van hombres pues aquí va a ser mujer o si en los demás van a ser mujeres aquí va a ser hombre son ya nuevos elementos que se van incorporando a la lucha de la búsqueda de las candidaturas para los para los pues políticos que buscan un cargo público en este caso gubernaturas por ello la pregunta es ¿crees que las mujeres gobernarán mejor que los hombres en México o gobernarían? sí 55% en este momento no 21% gobernarían igual 24% en el estado de México cuando Herubiel Ávila entró a la gubernatura por ahí del 2011 Herubiel Ávila llegó con de extracción PRIista recientemente expulsado del PRI él llegó con una campaña y con una política de que los elementos los agentes viales de tránsito no iban a infraccionar si eran hombres solamente iban a estar facultados para infraccionar las mujeres porque en el supuesto del PRI ista las mujeres son menos corruptas menos corruptibles que los hombres por ello es que puso a agentes mujeres a infraccionar han habido este tipo de intentos han algunos han criticado este tipo de medidas dado que existe una carga todavía o una responsabilidad más una carga mayor para las mujeres por considerar que son más honestas y no poner todo en igualdad de circunstancias por eso es que también he puesto la opción de gobernarían igual de hombres y mujeres pues no nos diferencian si somos más honestos o más corruptos si no somos exactamente igual y las diferencias van de otro tipo ¿qué opinas? por ello la pregunta ya estaremos viendo qué reacción tendrán los partidos políticos en los estados ya no será se va a poner bueno se va a poner interesante los debates en tu estado en tu entidad será también interesante ver un ejemplo un ejemplo de qué tan bueno se puede poner el asunto en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García tiene a su gallo ha levantado bueno por ahí se ha hablado de Eric Burgos su secretario de gobierno pero también va su secretario de educación es Yacén no me acuerdo si está su nombre es un nombre muy peculiar pero también ha levantado la mano Rocío Nale la secretaria de energía ¿qué pasaría si en Veracruz dicen en Morena determinan antes de hacer la encuesta antes de que pongan a todos a competir ¿qué pasaría si en Veracruz determinan aquí le va a tocar a una mujer? y se acabó allí de entrada con esa decisión estarían eliminando a los favoritos del gobernador y estaría quedando prácticamente en automático Rocío Nale van a levantar probablemente la mano otras mujeres pero pues Rocío Nale tendría ya mucha ventaja o ¿qué pasaría si de pronto el partido de Morena en Veracruz dice no aquí vamos con un hombre sería una decisión que podría tener convocatoria o mejor dicho podría tener un destinatario en este caso una destinataria que prácticamente el mensaje sería a Rocío Nale no o que lo determinen desde Morena Nacional allá va a tocar a tal entonces por eso es interesante será interesante observar primero qué determina el Instituto Nacional Electoral y después cómo van resolviendo cada partido político al interior de sus estados porque una determinación de este tipo o evidentemente podrá tener una dedicatoria hacia tal o cual político que esté interesado en buscar una gubernatura lo mismo pasó en Chiapas en donde han levantado la mano varios hombres y de pronto por ahí corrió el rumor de que le iba a tocar a una mujer y entonces salió el nombre de la prima de López Obrador hasta que hace una semana el mismo López Obrador dijo yo no estoy de acuerdo con que vaya mi prima y prácticamente la bajó de la contienda hasta este momento no sé si realmente la prima sigue interesada en buscar luego de lo que dijo el presidente de la república o si va a acatar precisamente este llamado por parte de López Obrador pero será interesante observarlo doy por terminada la encuesta ¿crees que las mujeres gobernarían mejor que los hombres en México? sí 54% no 21% gobernarían igual el 25% si estás viendo esta transmisión ya grabada pues déjame tu opinión tu voto en la caja de comentarios en tanto los invito a que me sigan en el canal de Whatsapp recuerden entren a canales en Whatsapp en el apartado de novedades busquen en el caporal o en el primer comentario que van a encontrar en este y en todos mis videos ahí está el link para que se sumen a este espacio muchas gracias que tengan un bonito fin del domingo e inicio de semana nos vemos mañana con más